Dar cuenta de información policial que llega desde la zona de Canning, donde el propietario de un terreno en un barrio cerrado fue detenido, acusado de robar a otros vecinos, o sea, de robar casas en diferentes zonas del Gran Buenos Aires. Se trata del propietario de un lote en el barrio Terra Lagos de Canning. Estaba construyendo una vivienda. Fue detenido y acusado de formar parte de la banda de los impostores. Los miembros de la organización se hacían pasar por operarios de empresas de cable e internet, ingresaban a domicilios y reducían a familias para sacarles dinero. Llevaron a cabo al menos 10 de estos hechos, con los que recaudaron casi 100 millones de pesos. Casi 100 millones de pesos le robaron a la gente. El cantrista detenido se llama Luca Díaz Molina, tiene 28 años, vivía en el edificio Torres Art María de Puerto Madero, un edificio de superlujo. También estaba construyendo, como te comentaba, una casa en Terra Lagos, un barrio cerrado de Canning. Allí habría comprado un lote por 50 mil dólares y le habría puesto a nombre de un familiar directo, que no podría justificar la inversión. También estaría vinculado a la Barra Brava de San Lorenzo. Llevaba un estilo de vida lujoso, con viajes frecuentes a Miami. Lo detuvieron el 18 de mayo pasado. Díaz Molina está acusado por el fiscal de Vicente López, Alejandro Musso, de tener un rol protagónico en la banda de los impostores. Hay otros cuatro sospechosos que quedaron detenidos junto con el propietario de Terra Lagos. La investigación empezó el 21 de enero por un robo en el cual los delincuentes se alzaron con un botín de 100 mil dólares y 10 millones de pesos. Usaban una camioneta utilitaria robada a la que le cambiaban sistemáticamente la chapa patente. Usaban la misma pero le iban cambiando la patente. Cuando iban a hacer un robo, le agregaban también imanes con el logo de la empresa de servicio de cable internet que simulaban representar a la camioneta. Le pegaban calcomanías para engañar a la gente que eran operadores de cable, operarios, perdón. El día anterior al robo iban hasta el frente del domicilio que habían seleccionado. Este era el modus operandi, ¿no? El día previo iban hasta el frente de la casa que habían marcado para robar. Y vestidos como operarios subían hasta el poste de luz y cortaban el servicio de cable internet. Lo hacían con los elementos profesionales y en pocos minutos, al día siguiente, volvían a visitar al cliente, a la víctima, ¿no? Para hacer la supuesta reparación, para robarles. Dos ingresaban a la casa, finalmente daban aviso a un tercero, al que llamaban supervisor. Cada uno tenía un rol, quien ingresaba con una caja de herramientas en la que llevaban armas y elementos para reducir a las víctimas. Gracias.